Buenos días niños, ¿recuerdan que hace poco leímos el libro Soñadores? ¿Se acuerdan la mamá y el bebé que se convirtieron inmigrantes en los Estados Unidos? Y descubrieron un lugar maravilloso, la biblioteca. Y en la biblioteca ellos fueron capaces de pedir un libro prestado para llevárselo a su casa. ¿Y saben qué libro fue ese? Dentro de muchos libros que ellos habían pedido prestado, pidieron prestado un libro, acá está, de cómo confeccionar un libro. Porque a la mamá y al bebé les encantaba leer libros y luego empezaron a escribir sus propios libros. Entonces ellos querían confeccionar sus libros con materiales que encontraron en su casa. Y nosotros también vamos a tratar de elaborar, confeccionar un libro con cartones, con cartones que se encuentran en la casa. Miren, el otro día hice una orden de algo y me llegaron muchos cartones. Seguramente que en su casa ustedes también van a encontrar cartones, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hice primero? Manos a la obra. Corté dos piezas de cartón del mismo tamaño que las hojas que voy a usar para escribir mi libro. Ok, del mismo tamañito las corté. Corté dos, dos piezas de cartón. Y fue bien fácil cortar con la tijera. Ustedes, por supuesto, pídenle ayuda a sus adultos. Luego, ya saben ustedes, ¿verdad? Que cuando encontramos un problema, cuando estamos confeccionando algo, ustedes tienen que idearse otra manera de solucionar ese inconveniente y continuar con su proyecto. Tengo una cinta adhesiva y voy a colocar este, voy a tener que juntar estas dos tapas. Entonces, así, y esta, le voy a poner el resto también para tenerlo todo listecito. Ahí está. Así. Entonces, lo voy a presionar y ahora voy a juntar la otra, pero no la voy a juntar toda, sino le voy a dejar un espacio, un espacio pequeñito para que entre las hojas blancas que ustedes ya han visto. Entonces, ahí lo voy a calcular. Este tipo de trabajo requiere de cálculo. Entonces, ustedes mismos van a calcular. Y si desean, pueden usar una regla, porque las reglas vienen numeradas, y entonces va a ser más fácil que este espacio tenga la misma cantidad que este espacio. Entonces, le voy a dar su vueltita ahí, su vueltita acá. Ok, entonces ya tengo las dos tapas juntas. Miren, wow. Entonces, el siguiente paso. Voy a juntar mis papelitos. Si ustedes quieren escribir una historia muy larga, van a tener que juntar muchos más papeles. Pero mi historia no va a ser muy larga, así es que yo solamente junté unos cuantos papeles. Y qué es lo que voy a hacer con un agrapador que todos tenemos en la casa, vamos a agrapar, pero no adentro, sino afuerita, bien al filo, al filo de los papeles. Bien al filito, seguramente que ustedes van a tener que calcular y mirar bien y agrapar en el filo. Le voy a dar varias grapitas para que quede bien aseguradito. Y quiero que sea un libro muy estable, para que no se me salgan las hojas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo evitar eso? Asegurando que las hojas estén juntas. Muy bien. Luego de esto, miren, lo voy a colocar ahí. Entonces, como los libros, ¿se acuerdan los libros que tienen una página pegadita acá para poder colocar estas dos piezas juntas? Entonces, lo que tengo acá, miren lo que tengo acá, tengo hojas de colores. Lo que ustedes pueden hacer, si es que no tienen hojas de colores, pueden usar el mismo papel blanco y después lo pueden decorar o colorear. Entonces, tengo acá mi pegamento y mi pincel, porque a mí me gusta pegar así. Lo que voy a hacer es pegar estas dos hojas. Las voy a pegar juntitas. Y voy a usar este cartón para no ensuciar mi mesa. Ok. Entonces, le voy a ribetear acá un poquito de pegamento a un costado, porque no tengo papel grande de color. Así es que lo voy a pegar para que me quede una sola pieza y así asegurar mi libro. Una vez que le puse pegamento, lo voy a poner una encima de otro, el filito solamente, para que me quede una sola pieza. Ok. Necesitamos dos de estas, ok. Esta la voy a ir secando por unos momentos, mientras que hago la otra pieza. Mire, con mi pincel, ustedes si tienen su chisguetito de pegamento, también lo pueden usar como a ustedes les funcione mejor. Ok. Entonces, termino con esta, que es de extremo a extremo. Y le voy a juntar la pieza de mi papel de color. Si ustedes no tienen de color, como les digo, lo pueden hacer con papel blanco y después lo decoran. Ok. Yo encontré estas cuatro piezas y ya, ya las tengo. Ya las tengo listas. Ok. Ahora voy a traer mi librito. Ok. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a pegar esta pieza de color. La voy a pegar la mitad, la voy a pegar en papel blanco. Y la otra mitad, la voy a pegar en el cartón. De esta manera van a quedar, se van a unir mis papeles blancos con mi cartón. Bueno, entonces, le voy a poner pegamento. Lo voy a, ¿sabe lo que voy a hacer? Lo voy a doblar por la mitad para que sea exacto. Y le voy a hacer un doblez acá. Entonces, ya sé cuál es la mitad. La mitad va a ir pegado a los papeles blancos. Y la otra mitad a los, al cartón. Entonces, ahí está mi mitad bien demarcadita. Entonces, ahora le voy a poner pegamento alrededor para que se pegue bien. Y asegurarnos que nuestro libro esté bien pegadito por todos los lados. Y así poder tener lo listo para cuando nosotros querramos escribir nuestra historia. Todos tenemos algo que contar, ¿verdad? Todos tenemos experiencias que a otras personas les encantaría conocer, les gustaría saber. Ok, entonces, acá tengo una mitad. Entonces, esta mitad la voy a pegar. La voy a encuadrar bien esta. ¿Dónde va a ir? Porque así es como va a quedar en mi librito. Ok, entonces, ahí está. Bien cuadrado, encuadrado. Y entonces, le voy a poner el papel de color. Ahí está, mi papel de color. Ya está bien pegado encima de mis hojas blancas. Ahí está el papel de color encima de mis hojas blancas. Ahora, el otro, el otro costado. ¿Se acuerdan dónde iba? ¿Dónde iba el otro costado? Iba a ir pegado en el cuaderno, en el cartón, ¿verdad? Entonces, le voy a colocar pegamento. A todo alrededor de la misma manera que trabajé la anterior. Por todos los lados, que no quede nada sin pegamento. Creo que me faltó un poquito. Y ya está. Ahora, este lado va a ir pegado al cartón. Así. Ya está pegado al cartón. Miren, cuando abro mi libro, va a mostrar de esta manera. Luego, acá, voy a empezar a escribir mi historia. Pero, la última hoja, acá también le falta. ¿Se acuerdan que hicimos dos piezas, ¿verdad? De papel de colores. Ok, entonces, esta también la voy a partir por la mitad. La voy a doblar por la mitad. Para saber qué mitad va pegada a los papeles blancos y qué mitad va a ir pegada al cartón. Y, mire, este cartón tiene una imperfección. Entonces, va a ir cubierto. Y nadie se va a dar cuenta de la imperfección de nuestro cartón. Entonces, como les decía, todos tenemos una historia que contar. ¿Se acuerdan la historia que contó la mamá con su bebé? Ellos contaron una historia de cuando llegaron a los Estados Unidos como inmigrantes. Desconocían muchas cosas. No sabían muchas cosas. Que eran diferentes en su país natal, que era México. Y el país donde ellos emigraron, que es Estados Unidos. Entonces, todo era diferente. Esa fue la historia que la mamá y el bebé contaron en su libro. Y nosotros también podemos contar una historia que nos haya sucedido. Acá estamos pegando la mitad encima de nuestros papeles blancos. Lo presionamos para que quede bien pegadito. Y la otra mitad la vamos a pegar encima de nuestro cartón. ¿Ok? Entonces, voy a colocar pegamento otra vez nuevamente alrededor de mi papel de color. ¿Ves? Si ustedes no tuvieran papel de color, si ustedes tienen papel blanco, ustedes pueden decorar, pueden colorear, pueden hacerle diseños para que quede algo diferente que los papeles donde vamos a escribir nuestro cuento, nuestra historia. Ok. Acá está la otra mitad. Y miren cómo está cubriendo la imperfección que tenía nuestro cartón. Ahora ya no tiene ninguna imperfección. ¿Verdad? Vamos a terminar de presionar. Y miren, tenemos nuestro libro listo para ser escrito por nosotros, con todas las historias que tenemos en nuestra cabecita. ¿Verdad? Este es nuestro libro. Ahora, ¿qué podemos hacer en la parte de la carátula? Porque recuerden, todo libro tiene carátula y contracarátula. O también le llaman portada y contraportada. ¿Verdad? En la portada es donde está el título del libro y el nombre de la autora o del autor y de la ilustradora o ilustrador. Los ilustradores son los que dibujan, lo que hacen los dibujos. Y los autores son los que escriben la historia. Ok. Entonces, miren lo que tengo acá. Les voy a mostrar qué es lo que encontré dentro de mi cajita. Acá dentro, dentro de mis canastitas, encontré ahí guardando retazos de papeles, de colores, dibujos, y todo me sirve. En algún momento todo me sirve. De repente ustedes también pueden hacerse de una cajita de zapatos o de una canastita, de una bolsa especial solamente para su arte. Y miren lo que encontré. Encontré tarjetas. Tarjetas de cumpleaños que nadie las va a usar. ¿Ya? Entonces, lo que puedo hacer es cortar las figuras que me gustan y pegarlo en mi libro. Ok. Entonces, yo estoy pensando. Oh, miren lo que encontré también. Encontré estas pequeñas figuritas. Son como stickers. Entonces, estoy pensando qué me gustaría. Acá tengo material. Tengo un papel blanco. Me gustaría ponerle un papel blanco ahí. O también me gustaría mantenerlo así porque me gusta este color. Este color es como un color natural. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a colocar todas estas figuritas dentro de mí, encima de mi carátula. A ver, creo que alguien me lo regaló o lo compré en la tienda de Adola. Entonces, lo que puedo hacer es colocar. Miren, son como stickers. Así. Entonces, ahora tiene. Este es un pegamento. Lo puedo pegar ahí. Lo puedo pegar ahí. Y luego, este lo puedo pegar encima. Es como un tema de mar, ¿verdad? O de océano. A ver. Oh, ese también es sticker, me parece. No, le tengo que poner pegamento. Le voy a poner pegamento para que se pegue en la portada de mi libro. Y así tenerlo más colorido. Miren. Lo estoy pegando. Y me gusta el contraste que tiene con el cartón. Me encanta el cartón. OK. Entonces, acá este va a ser como el fondo del mar. Es un tema como de verano, ¿verdad? Un tema como debajo del mar. Ustedes pueden conseguir, por ejemplo, en las tarjetas de cumpleaños, a veces hay dibujos de pasteles, de tortas. También lo pueden usar o de flores. En este caso, encontré, miren, aquí encontré un pececito que es un sticker que viene con pegamento. Ya no necesito ponerle, este, voy a poner dos pececitos acá. Ah, miren, encontré una, otro animal del mar que también tiene sticker, tiene su papelito atrás. No necesito ponerle pegamento. Este lo voy a poner acá, como saltando del agua para afuera, ¿ve? Todo depende de cómo ustedes lo imaginen y depende de su creatividad y cómo les hace sentir bien. Y miren, tengo plantitas, son algas submarinas, ¿verdad? Y que lo puedo poner acá abajo o afuera. Afuera del cuadrito lo voy a poner para que haya más espacio decorado, ¿verdad? Acá lo puedo colocar ahí. Y también, miren, este libro va a sobresalir acá algo. También se ve bonito. Bueno, ¿qué más tengo acá? Tengo conchitas de mar. Ay, qué suerte que tuve. Tengo conchitas de mar que lo voy a colocar ahí. Tengo una más amarillita, lo voy a colocar acá, las conchitas de mar. Luego, acá le puedo escribir el título. Miren, tengo estas flores que las puedo cortar. Las puedo cortar, estas flores. Y los colores se parecen, miren, tiene azul, tiene amarillo, tiene rosita. ¡Guau! Espacio para ponerle el título de mi libro, ¿ok? Entonces, niños, cuando yo tenga listo el título de mi libro, les voy a mandar una foto para que ustedes vean el trabajo terminado. Entonces, este es el libro en el que yo voy a escribir mi historia. ¿Y saben qué? Yo creo que voy a escribir una historia acerca de cuando yo fui a la playa por primera vez. O puede ser una historia, un cuento de que yo me imaginé algo que pasó en la playa. Espero que ustedes también elaboren su libro. Ustedes saben que, ustedes ven qué fácil es elaborar un cuento, un libro. Muy bien, niños. Entonces, espero que lo elaboren, que lo hagan, que lo construyan con su familia y que escriban muchas, muchas, muchas historias. También pueden escribir historias relacionadas con los libros que estamos leyendo, ¿verdad? Ok, entonces le mando un fuerte saludo. Un abrazo. Adiós.